Vamos a divertirnos, vamos a tratar de jugar lo más posible que podamos todos. Les pido por favor que nadie se enoje, ganemos, perdamos, libertámonos. La idea, no sé si ya escucharon todos, la idea es que tengamos parejas por cada puesto y que se pongan de acuerdo entre los jugadores. Si no hay acuerdo, bueno, igual tenés que empezar, pero espero que no sea necesario. Entonces vamos a salir a la cancha así, va a jugar Gonzalo, va a jugar Gustavo de dos, yo voy a jugar por derecha, Pancho vas a jugar por izquierda. Después en algún momento yo hago el cambio por Esteban. Y arriba van a empezar, vas a empezar vos Javier, Mati y Carly. Y después cuando yo cambio, cambia también y entran Santi y Cristian. ¿Está bien? Y cualquier cosa lo tenemos a Charlie también para entrar. ¿Me estoy olvidando de algo? ¿Cocky? Está Coquy. No, bueno, Coquy va a jugar después por Pancho. Sí, ahí está Charlie. Charlie no sé dónde. Con eso, Charlie va a jugar, pero Coquy va a entrar por Pancho. ¿Está bien? Los cambios, no hagamos todos los cambios en un tiempo. No, no, no. Camaramos con los cambios y los cambios no los hagamos cuando estemos en defensa, sino los hacemos cuando estamos en ataque. No, el tema es ese, no nos durmamos con los cambios. No nos durmamos con los cambios. Hacemos el cambio rápido. Y tranquilos chicos, o sea, no nos pongamos locos, no gritemos. O sea, que hable uno solo, que hable uno solo, que hable Cristian, este Cristian. Pasarlo en el medio del partido. Tranquilo, después me ponemos el... ¿Cómo eran los off-sides? No hay off-sides. No había off-sides. No hay off-sides, supuestamente. Y la pelota, la pelota goza, ahí tiene que picar en la mitad de cancha. No boludiemos abajo, los que somos defensores saquemos la pelota. No boludiemos abajo, nos hicieron goles por boludencia nuestra. Así que saquemos la pelota y bueno, vamos a Argentina. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!